Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte Y a decirte, pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte Y a decirte, pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue A hora de ya te olvidé A hora de ya te olvidé A hora de ya te olvidé Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas de hace tiempo Pues tú me gustas de hace tiempo Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas de hace tiempo Me gustas de hace tiempo Me gustas de hace tiempo Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya 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 ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo será desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausente Y a esta costumbre Que nos hace nada dañar Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! Oh! 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 al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo, mi él, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú, con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, te vuelvo libre si tú vas a hacer. El hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado me pueda ver como tu mujer. Como tu mujer. ¡Gracias! 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 Te amo Por eso, por eso suelo callar, por eso suelo callar, te amo y no lo puedo evitar, te amo, pero eso me hace llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!